Galaxia TV La imagen que se proyecta El amor tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Dejándola a ti, mi de Me gusta demasiado aquí me tienen deseándote Todas las noches imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas Hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido Con alguien más Conmigo tú te vas Hola, buenas noches Santiago Muy buenas noches A toda la República Dominicana Ey Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Muy buenas noches Santiago A toda la República Dominicana Iniciamos en Coro TV desde Santiago Para todo el país A través de Galaxia TV Canal 42 También a través de las redes sociales De Facebook Totalmente en vivo Ah, como yo me diría Si mira, tú te metes en Facebook Dale ahí Entra ahí Y ahí te sale de una vez Míralo ahí Totalmente en vivo Le da a iniciar Y ya De ahí para allá Eso arranca solo ¿Verdad que sí? Eso es fácil Estamos totalmente en vivo A través de todas las redes sociales Para todo el país Y el mundo Coro TV en la casa Hoy un super programa Entrevista Comentarios Muchos chismes De todo Saludos para Canela Que llegó de la capital Ahora con la funda Ah, tú estás en la finca Saludos para mi hermano Domínguez Promotion Que está por ahí Que se va para la Romana Con mi hermano Lenín ¿Eh? Sí Recuerda mis redes sociales Arroba el Choco TV En Coro TV Fuego Neo TV Para que esté completamente Con todo Iniciamos Vamos a ver esta parte Del video Lyri que tiene mi hermano Be Crazy El tema se llama No pensé Mi hermano va Pero Bustica En breve Te voy a decir Que es el lanzamiento De Operolla Oficialmente el coro Vamos a hacerle El lanzamiento Dale Leo Que conmigo Tú te vas Hacer algo más Que no puedas Albir Ya tú sabes 2 de la mañana 2 de la mañana Estamos trabajando Chinola Fins Ya ustedes saben Que los que vi Crisio en casa Que no se diga Mali Del van El varón Go Pro Forever All money gang gang Ya tú sabes Que los que me dicen Esperen lo que viene Se fue Yeah Yo no pensé Que me iba a enamorar Después de tu traición Ya no te quiero más Sigue tu camino No vuelve a llamar Que me olvide de ti Me dijo mi mamá Salí pa' la calle Ya lo decidí Ando con par de malas Y estoy puesto pa' mí Ya yo ando en la nave Así que no le pare Que esta noche es mía Y no hay quien me agarre Salí pa' la calle Ya lo decidí Ando con par de malas Y estoy puesto pa' mí Ya yo ando en la nave Así que no le pare Que esta noche es mía Y no hay quien me agarre Que no te impresiones Si ya no te llamo Lo que hice por ti Yo creo que fue en vano Voy a seguir luchando Aunque no importe Pa' que mi corazón De ti se olvide Créeme que no es lo mismo Desde que te no estás No es que yo te extrañe Que te va a faltar Viste que algún día Yo me iba a cansar De tanto llorar De tanto rogarte Cuando me veas Con tres perros Que no llores Mejor pidele a Dios Que un día te enamore Pa' que al igual que yo Tú sientas los dolores Contigo estaba gris Pero encontré colores Salí pa' la calle Ya lo decidí Ando con par de malas Y estoy puesto pa' mí Ya yo ando en la nave Así que no le pare Que esta noche es mía Y no hay quien me agarre Salí pa' la calle Ya lo decidí Ando con par de malas Y estoy puesto pa' mí Ya yo ando en la nave Así que no le pare Que esta noche es mía Y no hay quien me agarre Ya no pienso en ti como antes Júgate conmigo Y te trate como un diamante Voy a seguir luchando Por lo que soñé De tener dinero Fue mi poder Ahora te sale Bueno Faranduleada Con todas tus amigas De madrugada Fueron muchos los fracasos Por lo que pasé Pero gracias a Dios Que yo te olvidé Ahora que estoy sin ti Ya yo me siento bien Con pila de mujeres Bajan gay bebé Metido en un jacuzzi Hasta el amanecer Voy a gozar mi vida Aunque tú no estés Salí pa' la calle Ya lo decidí Ando con par de malas Y estoy puesto pa' mí Ya yo ando en la nave Así que no le pare Que esta noche es mía Y no hay quien me agarre Salí pa' la calle Ya lo decidí Ando con par de malas Y estoy puesto pa' mí Ya yo ando en la nave Así que no le pare Que esta noche es mía Y no hay quien me agarre Baby Ya no pensé que me iba a enamorar Pero Contigo me salió fatal Be crazy Vos pero forever Mi Naya Slap Little One Yeah Y no hay quien me agarre Señores Hoy vamos a Primero Darles la bienvenida A todas las personas Que tenemos aquí En el estudio DJ Sammy ¿Cómo se llama? Pues no lo conozco Porque hay un paquete De artistas Que se están viviendo Las películas Y uno no sabe Quienes son ¿Verdad? Ozuna Bueno Y El Poche Aníbal Pro Señores El estudio Está encendido Ah pero Mira quien está aquí Ese es mi hermano ¿Quién? Yo no Yo no lo conozco A ese Yo no lo conozco A ese Yo oigo Yo oigo Un tal DJ Canela Yo no lo conozco A ese No lo conozco Señores Voy a iniciar La sección Como lo hacen Muchos programas Diciendo lo mismo Buenas noches Buenas noches Y buenas noches Que eso es lo único Que saben decir Lo mismo Hoy venimos Con un formato Diferente Y vamos A recordar Vamos Muchos hermanos Caídos Muchos Exponentes Que han fallecido Vamos a Pedir por su alma Vamos Hoy yo vine Con 15 Exponentes Que han fallecido Y ya nadie Los recuerda Claro que si Y yo creo Que Esos exponentes Que en un momento Determinado Fueron estrellas fugaces Y desaparecieron Y estuvieron En el ámbito Social Hagan silencio Vamos Vamos a pedir Por el alma De un minuto De silencio Por el alma No un minuto no Porque ellos No pagan tampoco Vamos a darle 15 segundos De silencio Por eso es exponente Que han fallecido Al recordarte Vamos a empezar A recordar Vamos a recordar Exponentes Desaparecidos Fallecidos Artísticamente Ese no es papi No Ese está demasiado feo Recuérdate Que vamos a empezar Con el grupito Está en orden Es eso Está en orden Vamos a empezar Con Cloro Music Amén Cloro Music Quienes formaron Un movimiento En el que estuvo Incluso un rapero De Cienfuegos Y que se salió Amigos del Poche Que hay un Olio grandísimo Que filmaron Por Picapollo Que se robaron Unas plasmas Mire Oye A Cloro Agarraron ellos Y se les roban Las televisiones Y de todo Y firmaban Que me maten Y los muertos Salen Los muertos no salen Ya eso Están muertos Eterno descanso A Cloro Music Tenemos ahora También Y y R Amén Desapareció No le valió Está lambiendo No pudo sobrevivir Fue enterrado Por un artista Que no se pegó El mimo Y se puso A filmar gente Aquí Oye esa vaina No pegó Una canción Tu amigo El necio Amén Seguimos con otro muerto Que en paz descanse Junior la potencia Amén Ese vino Con un mazo de cuarto De que lo sacó No sé Gastó pilas de dinero Y de allá para acá Vino a manipular Dice que los medios Dice que él era ganguero Que él era que se yo que Que él mataba gente En Nueva York Y lo mandaron Enterrar para Nueva York Amén Estos muchachos También Ay hombre Mira Los empresarios Que en paz descansen También También Empezaron con un estilo Diferente Pero se dejaron Porque todos querían Ser el mejor Entonces Nada más gastaba uno Óyeme Nada más gastaba uno Luis el empresario Ese era el único empresario Los otros eran Lambornas de Luis Y querían Querían brillar más que él Desaparecían Miren esta vaina A este no le valió Está pegado Ni que con pelotero Ni que que él sí Ese es de Pekín Mister Talanga Ni los cuartos del pelotero Amigos de él Lo pegan Otro que desapareció Ay hombre Nenoman Este muchacho Abandonó la plaza de Santiago Y se fue de Lambón De Paramba Allá Se puso Paramba A ponerlo A recoger Le bate Le sacó los pies Porque es que come demasiado Y es malocorita Ese también falleció Yo no sé si lo enterraron allá O lo enterraron aquí Eso es increíble Otro que Mira esa Ay Jesús El necio No bulto Amén Ese tuvo su momento Vino con cuartos Duraba un año allá En Estados Unidos Pelando Y de allá para acá venía Que yo soy capo Que yo soy tigre Que yo esto Que yo lo otro Se le acabaron los cuartos Y se le acabó El altitaje Amén Amén Este muerto es feo El negro HP Amén 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 Ese tuvo un tremendo potencial Pero no sé qué pasó ahí Con el manejo Y el tigre Yo creo que se suicidó Y dije que hay una página Que lo tenía Que se reenbló De la quinta del año Bueno Que en paz descanse Otro que falle Mr. Raimin Amén 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 Ese se fue Para Estados Unidos Y desde que consiguió Visa Se olvidó de la música Él es Uber Concho Que en paz descanse Mr. Raimin Amén A este no le valió La vieja con cuartos Que tenía Ni que era lindón Ni esa vaina Mr. J Amén Amén Otro que murió A causa de la mujer Y de la película Que se vivía De altitaje Miren este Este muerto Fue feo en vida Y feo Después que murió El Channel Amén El Channel Ese agarró De la mano De DJ Canela Lo explotó DJ Canela Y después Y después que DJ Canela Lo puso a tocar Gratis En muchísimas fiestas Y cuando empezó A cobrar Lo mató Artísticamente Se quedó Con los cuartos Para no Alenar Pobre Entonces Oye esto Puso un colmado Con un par de pesitos Que le dio DJ Canela Y quebró También por los fiados Se murió Miren este Este es de Cienfuegos Raulín De la zona azul Es rapero Que murió Y resucitó En Cristo Ahora es cristiano Amén Pero Raulín No es bachatero Es las relaciones Celulares ya Con una Biblia Abajo de los brazos Raulín No es bachatero No es rapero Rapero Será Otro que es de la zona azul Que murió No El Sema Amén Ese es un muerto Que ha reencarnado Pila de veces Agarra Dique Vimeiro Hice una película Una vaina ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama? Ese país Para allá Va la gente A buscar Dique Ropa Yo no Yo no sé Para donde ellos van Yo lo que sé Que ese Cuando se vuelve a pegar Se va a pegar De una cruz Otro Otro muerto El negro La leyenda Amén 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 Ese no sirvió Ni como artista Ni como brujo Mi hijo Pero nadie se saca Él daba unos numeritos Y nadie se sacaba Y engañando gente Engañando gente Sinvergüenza Charlatán Yo creo que a él Le va mejor Como Tipo Mía Cepeda Sí Como por esa vía Esa línea Sí Otra Pero Cuidado con esta Zuni la Bellaquera Amén Otra que consiguió Visa Se pegó Se puso a chapear Y el chapear El chapeo Y se murió en vida Se murió Otro 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 Mira esa vaina Dicen 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 Que el alma Del rubio Te anda por Camboya Vagando Amén Sacó un tema Las cuatro gomas Y se le pinchan Amén Luego sacó La mangulina Y no la supo bailar Se murió Hasta aquí La sección De los muertos Pero Yo no me puedo Quedar con esta No me puedo Quedar con esta Porque tengo que Mandar mis rampinazos Ahí hay unos Dic Artistas Que dicen Que tienen Dic Una trayectoria Artística Mira esa vaina Ese maldito Lambón Dic El bacanyol No Se murió Este no sirve Ni como artista Ni sirve Dic Comunicador Oye esa vaina Comunicador Y no sabe Ni Óyeme En la cédula Puso el 3X Ese no sabe Ni escribir Y lo que vive Lambiéndole A la gente Porque tú sabes Que hay falsos profetas En este medio Que vienen con Cuarto de Nueva York Organizar El movimiento Y que agatar Cuarto Y a jalar Artista Cada vez que viene Un falso profeta Se pega Palambé Se pegó De Cloromusic Se pegó Del necio Se pegó Óyeme Lambón Otro Que era el mismo Coro De Ayudante Bebida Ayudante Bebida KB Otro Que ni como Rapero Ni como Comunicador Lo jalaron DJ Brylin Que hizo como Tú sabes Ordeñarlo Y salió Huyendo Se murió Vamos entonces A dar Otro 15 segundos De silencio Por el alma De estos muertos Tenlo Tenlo por seguro Fueron tantos Bellos Y malos Momentos Divinos Juntos Los detalles Las pequeñas Las pequeñas cosas Lo que parecían Lo importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte De nuevo Para darte Un abrazo Baila 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 Con la música Pa' que esto no pare Baila 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 Tengo que besarte Antes que se acabe Osuna Luyan Mamos Señores Y luego de En serio Con el Padrino Y sus 15 muertos Continuamos en este En Coro TV Para mí un placer Y un honor Conectar con todos ustedes Gracias